Y estamos aquí con Alicia Laco, Goyo Yang, ¿cómo les va chicos? Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos. Bueno, la presentación de un nuevo libro. ¡Wow! A ver Alicia, como gran anfitriona siempre de todos los grandes escritores. Bueno, en realidad, ahora además nos damos el lujo de tener un espacio puntual para presentar libros. Felicitaciones porque el lugar, tengo que pasar, pero he visto fotos. Está muy lindo, está muy lindo. Nos ha quedado ese espacio y la verdad que estamos intentando que haya la mayor cantidad de presentaciones posibles. Y bueno, cuando empezamos, Gabriel Axilar estuvo el sábado y el segundo libro que vamos a estar presentando es el libro de Goyo. Que además de ser un muy buen libro, y yo esto lo quiero recalcar sobre todas las cosas porque siempre lo digo, qué lindo es recibir amigos en la librería y buena gente. Así que, nada, para hablar del libro está Goyo. Goyo. Bueno, contanos, a ver, Tere Vinto. ¿Qué es Tere Vinto? Vos sabés que este es mi sexto libro. He escrito varios temas y demás. Vos lo decís así muy al pasar, pero no es fácil escribir seis libros. No, en ocho años. ¡Ah! Sí, mi carrera literaria entró por la ventana de atrás de la casa, de casualidad. ¿Por qué cosa? ¿A qué te dedicabas? Yo soy ingeniero agrónomo. Yo trabajo en el campo, administro campos y tenemos tambo y somos productores agropecuarios. Pero bueno, en mis ratos libres hago escritura. En vez de ir a jugar al tenis o al golf o tomar café todo el día, escribo y viajo. ¿Y desde cuándo viene este amor? ¿Por escribir o por la veranda? No, no. Bueno, fui presidente del INTA de la provincia. Ya hacía artículos técnicos y discursos y demás. Eso ya venía con un área, un camino medio recorrido. Pero bueno, como digo, en la vida todos tenemos o vamos a tener nuestro Hiroshima. Yo lo tuve hace 10 años, con la muerte de mi hermano menor, inesperadamente. Para mí fue un golpe tremendo porque aparte de mi hermano era mi confidente, más que hermano. Sí. Y bueno, y a los dos meses una señora, amiga de mi madre, estaba todavía dando vuelta por ahí, me dice, oye, vos que tenés cierta habilidad, ¿por qué no te descargás escribiendo y demás? Bueno, me supe mezclar con gente, como Alicia y muchos más, que me han ido llevando. Y bueno, ya estaba en Roma, en Madrid, en Colombia, en Cuba, en Chile, en otros años. Fíjate cómo tu hermano está en cada libro. En cada palabra, te diría. Es la pluma que me lleva a la mano. Me va llevando. Me va llevando, sí. Me encanta que nos hayas contado esta historia porque... Sí. Así que fue inesperadamente que surja como escritor. Sí, mi profesor de literatura, Paco. Sí. ¿Cómo es Paco? Ya va a venir, ya va a venir. Vamos, lo hemos tenido todos. Paco se entera que yo estoy escribiendo, se muere infartado porque estaba en San José, pobre Paco, me quería hacer leer un poema yo. Así que bueno, he escrito varios libros y este, ahora, digamos, me estoy tratando de dedicar, dedicando libros a ciertos lugares o a ciertas personas. Sí. Este es un libro netamente dedicado a una provincia que yo quiero mucho, que es la provincia de Catamarca. Catamarca. Sí. ¿Por qué Catamarca? Porque en el año, digo el año, che. Sí, decilo, decilo. En el año 1976. Sí. Me recibí de ingeniero de agrónomo un primero de diciembre y el 21 de diciembre, tipo flaco, con la valijita, bajó del tren de Trocha Angosta en la provincia de Catamarca. En la estación del tren de Catamarca. Para administrar mi primer trabajo, administrar una finca en aguas coloradas, una finca bajo riego, un tambo. Era lleno de ilusiones, lleno de esperanza, viste, que te querías comer el mundo. Sí. Y bueno, y ahí me enamoré. Me enamoré de la provincia. La quiero mucho, la conozco y no he dejado... Bueno, a dos años de ese viaje me volví, otras actividades y demás. Gané la beca de linta y me quedé acá. Pero nunca dejé de ir. Tengo amigos, tengo una relación y conozco al dedillo la provincia. Qué maravilla. Y porque es hermosa. Catamarca es preciosa. Lo que pasa es que tristemente vas a las casas de turismo. Ayer estuve en la mañana a propósito por un tema u otro tema y busqué un folleto o una propaganda o decir algo de vaya, no existe nada. Es verdad, no está promocionado. Nada, para nada. Uno va como de pasada cuando vas al norte. Sí, pero pasa que vos sabés que pasás por los peores lugares. Porque pasás por el recreo, que no es el mejor lugar. Es feo el recreo, viste, pero te metés adentro. Hay cosas lindas. No, tenés cascada, tenés ríos, tenés... Goyo, con este libro uno puede descubrir... Sí, totalmente, totalmente. Es una... Son muchos poemas. Tiene poemas que se le salen del alma y aparte relatos y cuentos verdaderos. Ahí hay un cuento que es... Y muchos, ¿cuándo? Un miércoles, crónica de un miércoles catamarcano, donde yo después de dos décadas... O sea, voy siempre a esa casa donde yo viví, que hoy está derrumbada, que era de barra, preciosa y demás. Y enfrente vivía una señora que cuando yo estaba, ella me cuidaba. Una señora mayor. Me cocinaba, siempre me aconsejaba. Era bien catamarqueña, chiquita, narigoncita. Esa piel oscura, esas risitas ligeras, pausadas, la forma de hablar. Y tenía una familia, tenía hijos y demás. Bueno, ella falleció con el tiempo, yo seguí yendo, pero no molesté a nadie. Y un día dijo, tengo que volver a esa casa a ver quién está ahí. Habían pasado 20 años. Cuando llego a esa casa a la calle, que se llama La Callecita, en piedra blanca, veo a una señora calpiendo el jardín de su frente a la casa. Casi tan humilde, ¿no? Era Luisa, era como si fuera Luisa, no era Luisa. Era Marisa. Era la hija. Que hacía 20 años que yo no la veía. Entonces, tenés que ir muy suave con ellos porque son... Te entregan todo, pero al principio toman su recado. Alicia, la verdad que me atrapa el relato. Porque ahí está contando no solo lo enamorado de Catamarca, sino de su gente. Claro. Imagino lo que debe ser. Te cuento esto, te cuento este pedacito. Este pedacito. Entonces le digo, buenos días. Se levanta, se agarra, se endereza, llama yo, la ochenta y pico de años. Me mira así, goito. Goito. Ay, maravilloso. Y después sigue. Chicos, eh... Mañana. Hermoso, mañana. Mañana. Mañana a las 20. A las 20. Pensaba mientras te escuchaba, qué bueno es conocer al autor. Saber desde dónde escribe este libro. Tenemos la suerte de tenerte. Así que, bueno, mañana hacemos la invitación. Mañana a las 20. Este es para vos. Ay, gracias. Los esperamos a todos a compartir este lindo rato. Nos va a acompañar con su gran capacidad de... Virginia Rossi. Virginia Rossi, que es especialista en danza y folclore. Sí. Ella va a presentar el libro que... De folclore, uno cuando da folclore quiere que es danza, nada más. Folclore no. Es mucho más. Es mucho más que la danza. Así que ella, tú ya la he escuchado en otras disertaciones de ella. Lo tenemos que traer a Goyo para que nos cuentes más historias. Me atrapa cómo contás las historias. Gracias, chicos. Bueno. Nos esperamos mañana la invitación. Mañana a las 20 en Alfa. Los esperamos a todos. Y esto de que siempre decimos de que nadie cuenta sus libros como el autor. Bueno, acá tenemos la posibilidad de escuchar al autor. Exactamente. Gracias, chicos. Alicia Laco, Goyo Yang, presentará mañana su libro Tere Vinto en Alfa, librería. Mañana a las 20 horas. Hay que aprovechar y hay que ir.